Sí, de hecho, aprovechando que somos un auditorio compacto, íntimo, creo que voy a estar por acá para que podamos tener una charla más que una presentación de otro tipo. Agradezco mucho a Lili, a Elizabeth, a Jorge por haberme invitado para estar con ustedes y la primera vez en Medellín, en Colombia, de hecho, y me parece un parís muy bonito con muchas cosas que aprecia y me he maravillado mucho de él, sobre todo como urbanista, lo que no dice Jorge es que efectivamente soy arquitecto, pero tiene una formación de diseño humano y de urbanismo. Entonces, me he dedicado mucho al tema de la ciudad y esto que lo voy a presentar tiene que ver con ese enfoque, el enfoque de la ciudad, pero de una ciudad que tiene una fuerte presencia de patrimonio arquitectónico y cómo esto ha generado mucho interés en muchos procesos recientes, que han determinado fenómenos urbanos y sociales, de los cuales todavía estamos discutiendo, todavía estamos aprendiendo y que creo que es valioso para las ciudades como la de usted, empezar a reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido en otros lugares, sobre todo en Latinoamérica. Para los que no conocen Mérida, los que no conocen Yucatán, durante mucho tiempo, en los mapas del mundo, donde aparecía México, en la península de Yucatán aparecía Mérida, como una referencia. Hace algún tiempo que aparece Cancún, lo cual es muy, muy triste, como una referencia del país. Cancún es una ciudad creada con fines turísticos en los años 70, Mérida es una ciudad que se funda en el reinato. La primera catedral, tierra firme, se construye en Yucatán, en Mérida, la primera es en Santo Domingo y la segunda es en Yucatán. Y la universidad más antigua que se reconoce en América Latina es la Universidad de Mérida, de las cuales se origina la Universidad Autónoma de Yucatán de la Universidad Histórica. Para los que no conocen Yucatán, imagínense Medellín, nada más quítenle las montañas, aumenten de 10 grados centígrados a la temperatura promedio anual. Y vaya, esto de extienden a mucho más, el nivel de la ciudad es 7 metros a nivel del mar, totalmente horizontal, es una planicie a la península de Yucatán. Y sobre todo es una traza tradicional española, una traza de namero, que se origina a partir de centralidades, a partir de preexistencias prehispánicas. Entonces, para mí, Medina Medellín es conocer un modelo de ciudad que es muy diferente, muy diferente del mío, el cual ha generado mucho que, de no ser por el I, que ayer me mostró su ciudad, tú no hubieras podido entender mucho de lo que hoy entiendo, seguramente entenderé. Creo que soy más afín a ciudades como esta, que a ciudades como Medellín. Entonces, vaya, les voy a explicar esto, yo sí quiero que sea un diálogo, que me pregunten, eso es un proceso que hice como mi tesis de doctorado. Yo tengo un doctorado en Long Island, soy Puma también, en Jaguar, por la UAR, ¿no? Mi interés particular, que de origen es el que les voy a presentar, tenía que ver con un fenómeno que es recurrente, no sé si ya quieres empezar, digo, para empezar a ver. La siguiente sí que es, es un fenómeno recorrente, el fenómeno de las migraciones, que es un fenómeno universal, pero que ha tenido manifestaciones en los puntos de ruptura muy claros en el tiempo. Yo me intereso en este fenómeno, a partir de un fenómeno reciente, fines del siglo XX, principios del XXI, cuando empiezan a llegar otro tipo de migrantes, y por otros motivos. Entonces, empiezan a llegar, empiezan a sentarse en los barrios históricos, entendiendo como barrio histórico esta definición tradicional de Harvey Woodman, como estos espacios que tienen ciertas características que pueden ser reconocibles en términos de homogeneidad arquitectónica y espacial, que le dan cierto valor y que están asociados con la historia del lugar. Entonces, este interés extranjero por estos lugares me llamó la atención, y la atención porque las zonas de monumentos de Mérida, en México no existe el concepto de centro histórico como tal, lo que declara la ley, zonas de monumentos históricos, que se ha homologado al término del centro histórico, es muy grande, es el segundo más grande del país. El primero es la Ciudad de México, y el segundo más grande es el de mi ciudad. Entonces, cuenta con una serie de barrios históricos que se formaron desde el periodo ya del veterinato español, y la selección que hacen los extranjeros inicialmente no fue homogenea. Entonces, la pregunta era, ¿por qué en un centro histórico tan vasto, con vivienda arquitectónica de calidad, distribuida más o menos expectativamente, una persona decide irse a un barrio y no a otro? Entonces, ¿de dónde estaba este juego? ¿Por qué pasaba esto? Les adelanto la película, la realidad tuvo que ver mucho con los espacios públicos, no tanto con la arquitectura, sino con las cualidades del espacio público, con las condiciones de los articuladores del espacio público, con esas grandes plazas que originan los barrios, que son diferenciados con las dinámicas de los barrios. Es decir, mi facultad de arquitectura está en un convento franciscano del siglo XVII, acaba de cumplir 400 años en el edificio, en un barrio que se llama De La Mejorada, que es un barrio que durante mucho tiempo tuvo un origen, tuvo una vocación industrial, porque ahí se concentraba el ferrocarril. Entonces, esto generó un barrio con condiciones industriales, y el ferrocarril es un elemento que se consolida a partir de la industria en el que genera. Entonces, versus otros barrios que tuvieron condiciones mucho más habitacional y condiciones espaciales, en el espacio público, muy muy diferenciadas. Entonces, esto me hizo el interés. Los que yo les voy a explicar el día de hoy tienen que ver con cuáles fueron las principales motivaciones que tuvieron los habitantes extranjeros, sobre todo estadounidenses, estadounidenses, canadienses, y un poco más tardío europeos, para seleccionar este como un nuevo espacio de residencia. Y van a ver que hay ciertos fenómenos que seguramente necesitan replicarse en ciudades como eran ustedes, que tienen que llamar la atención, antes de que pase lo que ya nos pasó. Por supuesto que entiendo que la migración es un fenómeno inherente a los procesos humanos en el territorio, no puede ser calificada en términos simples de si es buena o es mala, tiene muchas virtudes, tiene muchas complicaciones, pero lo interesante son los motivos que la provoca. Por ejemplo, acá les pongo uno de los principales procesos migratorios en la ciudad y las motivaciones principales, de las cuales voy a concentrar precisamente en la última, en un movimiento más reciente. Por ejemplo, en Yucatán empezamos a tener una fuerte inmigración alemana que tenía que ver precisamente con esta visión del gobierno de Porfirio Díaz del siglo XIX con todo este movimiento filosófico del positivismo, donde se consideraba que algunas culturas europeas podían ayudar a mejorar la cultura propia. Este hecho de que yo puedo aprender de una cultura extranjera para ser mejor como tal. Entonces, este fue un fenómeno que originó la apertura del Estado del país a ciertas culturas europeas. El gobierno de Porfirio Díaz en México, en el XIX y principios del XX, es el que incentiva la Revolución Mexicana del siglo XX, tenía una fuerte preferencia por la cultura europea, sobre todo por la cultura francesa. Entonces, mucha de la arquitectura histórica de Yucatán, la que se originaba del virreinato sobre todo, tiene una transformación formal hacia códices y códigos franceses. Entonces, hay un movimiento que tiene que ver con esta idea de que eso era una calidad cultural muy diferente de la que nosotros teníamos. Y, por supuesto, después hay una fuerte inmigración cubana. Los cubanos son la segunda desgracia que más encontramos en Yucatán. Mucho tiempo fue la primera. Y tiene que ver con las condiciones territoriales de la cercanía de la isla a la provincia yucateca. Las condiciones muy similares de la manera lamentable del territorio, pero sobre todo a condiciones políticas de la isla. Entonces, otra motivación. Una motivación tiene que ver con la idea de que la cultura puede mejorarse a partir de la incorporación de nuevos habitantes extranjeros. Otra motivación tiene que ver con los problemas políticos y sociales en estos países que originaban una expulsión gradual de muchos cubanos que vieron en Mérida una ciudad muy cercana a la propia y que la usan como segunda patria. De hecho, el primer sector en la universidad suya, en su fase moderna contemporánea fue cubano. Y otra motivación tuvo que ver con el fenómeno del cual advertía Jorge que tiene que ver con la industria. El NQ ya se conocía desde los matas. El cambio radical que hubo fue la transformación de la manera en que se producía y el interés extranjero de la marina americana y norteamericana de un gran cliente de la fibra natural del NQ, que transformó incluso el campo yucateco y la arquitectura. La arquitectura de las estaciones ingenieras, las pueden revisar seguramente en línea, como es el libro del que hablaba Jorge, se transforma a tal grado que empieza a generar ciertos códigos arquitectónicos que poco tenían que ver con ese concepto que tenemos hoy en día de industria. Muy similar al fenómeno italiano de las villas paladianas. Esta idea de que uno ve las villas paladianas y no puede creer que era una arquitectura de carácter industrial. Lo mismo pasa, ¿no? Pero ante la modernización del proceso de producción del NQ, de la fibra NQ, se necesita mano de obra. Y la mano de obra se importa al NQ, principalmente del lado mexicano de indígenas yaquis del norte de París, zona de Sonora, Chihuahua más cercana a la frontera con Estados Unidos, pero también extranjeros los chinos y coreanos, ¿no? Hay una fuerte presencia china en Yucatán y coreana a partir de este fenómeno de mano de obra, ¿no? Entonces todo se va conjuntando para que Yucatán ahorita tenga presencia de diferentes culturas que ya se trasladaron como es nuestra. Mucha de la comunidad yucateca, curiosamente, es de origen libanés y tiene que ver precisamente con esta presencia de los libaneses que son los grandes comerciantes de la península, ¿no? Los grandes comercios son pobres de libaneses a partir de esta incorporación y mucha de la comedia y comemos tiene estos orígenes principalmente, ¿no? Entonces estos fenómenos han sido recurrentes. O sea, lo que pasó a finales del 20 no es un fenómeno para hablar contemporáneo. Lo que sí cambia es la motivación y los mecanismos en los cuales se da esta migración. La siguiente. Ok, este mapa es un mapa de la ciudad de Mérida, lo que está delimitado con el borde azul. Él es una reconocida como la zona de monumentos decretada por el Instituto Nacional de Tipología, historia sujeta a protección y conservación. Pero ya hay otro tema muy importante. Desconozco si en la estructura normativa de sus ciudades existen estas clasificaciones, pero es que tienen mucho, mucho, mucho cuidado con ellas, ¿no? Hay esta tendencia a declarar con el propósito de proteger, pero en países como los nuestros esa protección no viene acompañada de mecanismos de financiamiento ni de control ni de administración que garantice que lo protegido realmente va a ser conservado. Lo que pasa en Mérida, por ejemplo, es que la extinción es tan grande que es imposible administrar. Y de tal forma que muchas veces se crea todo lo contrario. Cuando yo quiero conservar y tengo reglas poco claras, no hay engañamiento porque no puede existir, porque cada caso es muy diferente, pero tampoco va a ir criterios generales. Está sujeto a una revisión uno por uno por un consejo de arquitectos que se dedican a revisar esto. Imagínense, todos los proyectos revisados uno por uno, es totalmente inoperante, ¿no? Y en cuanto a la protección y supervisión, solamente hay un supervisor para toda la zona de monumentos. Esto que ha significado dos cosas, que los representantes de la zona de monumentos vean grandes problemas y perjuicios sobrevivir en la zona más valiosa históricamente de la ciudad. No pueden decir absolutamente nada con sus casas. Nada más ver que se caigan, porque no les permiten trabajar con sistemas contemporáneos de construcción, pero tampoco les ayudan para solucionarlo con los sistemas adecuados para la intervención de edificios patrimoniales, ¿no? Entonces, esto ha condicionado precisamente esto, ¿no? Y la otra es que hay una gran cantidad de transformaciones no autorizadas. O sea, cuando ya la autoridad interviene es para tratar de regularizar lo que ya se ha hecho, ¿no? Ahorita estamos en un edificio que, entiendo yo, fue transformado radicalmente como una conservación de la fachada. Y esto también es muy indiscutible. Es muy común los programas municipales de apoyo en la ciudad, en la zona de monumentos, son precisamente rescates de fachada. ¿Cómo funciona? El propietario brinda lo que es el costo del material y el municipio la mano de obra, capacitada para las intervenciones, pero únicamente se concentran en las fachadas. Esto quiere decir que el interior interior continúa. Quiere decir que esa inversión prácticamente no sirve, no sirve de mucho, ¿no? Esta división que en el nuestro caso son los grandes barrios históricos. La ciudad se funda en 1542 con una capitanía relacionada fuertemente con el virreinato de la Nueva España y es la trasta tradicional hispánica, ¿no? Esta concentración de los poderes miliciosos administrativos en una plaza central que se elige precisamente por ser un centro ceremonial prehispánico, ¿no? Había dos grandes pirámides de la ciudad de Pijó, que es la ciudad prehispánica existente, que son demolidos, son utilizados como bancos de materiales para la edificación de los nuevos edificios españoles. Si uno quiere escarbar en la ciudad de Mérida, encontrar la piedra firme, debe escarbar siete metros. Imagínense el tamaño de la pirámide para rellenar siete metros, ¿no? Entonces, de este gran centro de concentración de poderes se distribuyen barrios policéntricos con un esquema similar, que se replica, ¿no? La misma plaza central, donde se concentra el poder eclesiástico, de alrededor las casas de habitación. Claro, desde ese momento se tendría una ciudad totalmente iniquitativa y injusta, ¿no? La calidad de los habitantes de la zona central era muy diferente de los habitantes de los barrios. Hasta principios del 20, vivir en un barrio tiene una condición negativa. Estamos hablando de vivir en un barrio a lo peor, a lo peor. ¿Ok? La zona central era la mejor para entrar en la zona de élite. Y eso se transformó rápidamente. Ahora yo vi en el centro, esto es un escenario, únicamente los que tienen recursos necesarios pueden habitar la zona central. Entonces, los barrios son el barrio de Santana, la mejorada, al ambiente de la ciudad, que es donde está la facultad de arquitectura, en el convento de la mejorada. San Cristóbal, que es un gran barrio de carácter comercial, donde se asientan los libaneses, por ejemplo, donde está el mercado de la ciudad. San Sebastián es un barrio popular muy grande que conectaba con el Camino Real a la ciudad de Campeche, que es la más antigua de la península. La medida se funda ante la invasión constante de piratería, en el convento de Campeche. Están los tierras dentro de unos 70 kilómetros de la costa. Campeche es una ciudad costera. San Sebastián en la salida a la ciudad de Campeche y el barrio de Santiago, hacia el poniente, el poniente de la ciudad. ¿Ok? Cada barrio tenía un tipo de habitantes, de los mayas hasta los indígenas que traen a los españoles como mano de obra y tenían esta connotación fuertemente negativa, ¿no? La siguiente. Ok. Entonces, lo que vamos a ver es cómo este proceso migratorio fue un proceso fuertemente inducido. No fue un proceso natural. Fue un proceso inducido. Mérida, atada la presencia de Jancún, como la gran ciudad turística del país y la ciudad más importante en términos turísticos de México, no recibe mucho turismo. O sea, el turismo que recibe Mérida es un turismo muy diferente. Cancún es un turismo más de streetwakers, de norteamericanos jóvenes que van a pasar la semana allá, con un turismo de playa. Mérida es un turismo mucho más centrado en europeos que en una ciudad con una fuerte presencia española y con mucha, mucha, mucha historia, ¿no? Es una ciudad ya de más de 400 años. Entonces, sí tiene mucha relevancia, ¿no? Y por mucho tiempo no pintaba mucho. No pintaba mucho en términos de habitantes extranjeros. Era muy poco el porcentaje que había de habitación extranjera, mayoritariamente todavía en términos de los cubanos y de los libanes que hubiera llegado posteriormente, ¿no? Sin embargo, en términos ya del Estado de Yucatán, que sería... ¿Tienen acá los distintos? ¿Cómo era? ¿El equivalente al Estado? ¿El Departamento? No. Los departamentos, por ejemplo, tenemos Estados, Estados que pasan a municipios, somos una federación. Finalmente, igual tenemos gobernadores y presidentes municipales que son los alcaldes. ¿Ok? Entonces, en el Estado de Yucatán, Mérida concentra evidentemente prácticamente el 80% de los migrantes. Después hay un tema muy interesante que les voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Y se ve muy bien en la imagen, porque no se pueden apagar las luces. Pero en la gráfica de pastel, lo que hablo es de que la mayoría de los migrantes de Yucatán y Mérida ya son estadounidenses. Siempre tenemos un problema los mexicanos para referirnos a los estadounidenses, porque México es, en nombre oficial, Estados Unidos mexicanos. Eso quiere decir que también son los estadounidenses. Y Norteamérica, pues Norteamérica, México está en Norteamérica también. Americanos, pues todos somos americanos. Es un problema los estadounidenses y nos se pasaron de lances cuando pusieron su nombre, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Y después de los estadounidenses, pues ahí vienen los canadienses y los cubanos. ¿Ok? Pues prácticamente como todas las estadísticas de mi país, hay un equilibrio entre sexos, entre la misma cantidad. Hay una mayoría de mujeres por un poquito. Esa es la constante. Pero en cuanto, en este caso, hay un poco de un porcentaje un poco más elevado de hombres que están viviendo en el estado. La siguiente, Rodrigo, por favor. Las edades. Siempre se ha hablado que las zonas de monumento de los barrios centrales ya son barrios de tercera edad y son barrios despoblados. No es cierto. Eso no es cierto. Si es cierto, mientras más cercanos se encuentran a la zona central, la fundacional, que es una zona que está tercerizada del uso de suelo, con una pérdida de función habitacional, como suele ser en muchos barrios, y que está relacionado con lo que vamos a ver más adelante, pero también es cierto que los barrios, hasta sus periferias, tienen una fuerte concentración de poblacional, muy diversificada. Entonces, sí, en el caso de los migrantes, más del 50% sí son migrantes de más de 40 años. O sea, y eso tiene que ver con el tipo de migrantes y los intereses y con las posibilidades. Todo este tema de los baby boomers que arriban para jubilarse al estado, pero fue, teniendo en cuenta, inducido, y les voy a explicar el motivo, ¿no? Y muchos de estos migrantes todavía trabajan, están en la labor, o sea, no son enteramente jubilados. Hay una fuerte presencia de migrantes que todavía están en la edad productiva y que trabajan muchas veces desde el estado, o muchas veces desde sus propios países, que esto ha generado una fuerte comunidad de expatriados. Que en español el tema de expatriado suena no muy bien, pero el tema en inglés, el expat, es una persona que simplemente vive en otro país, por condiciones laborales o por decisiones de vida. Entonces, ellos mismos se reconocen como expatis. Todos sus colectivos son expatriados. ¿Ok? El migrato es una condición legal. ¿Ok? La expatriada es un término coloquial que se refiere a una persona que vive fuera de su país. ¿Ok? Hay diferentes tipos de migraciones. ¿Conserva la nacionalidad? ¿Conserva la nacionalidad? ¿Conserva la nacionalidad y nada más expira a un escatuz legal como residente en el país? La única manera de adoptar una segunda nacionalidad es por motivos de nacionalización, como un proceso que se lleva a cabo por voluntad propia o por matrimonio con alguna persona del país después de un tiempo, ¿no? Y en ese caso ambos adquieren esta nacionalidad. Y en el caso de algunas nacionalidades como la española, incluso la norteamericana, pues por tener una parentela directa con otros países, ¿no? Entonces, eso sí puede ser. Pero el tema espacial es un término totalmente coloquial que significa que es una persona que trabaja o vive en otro país. La exposición de inmigrantes de México, creo que por acá lo explico, ¿no? La gráfica de Barras, a la izquierda, habla de los residentes extranjeros y sus condiciones directorias. Desde los no inmigrantes, que son personas que tienen una visa, por ejemplo, de turista o de estudio en condiciones de la temporalidad del tiempo que pueden estar, hasta los que ya son migrantes, que hicieron el proceso legal, para poder ser residentes ya definitivos del país, conservando su nacionalidad. Ese ha sido muy interesante porque hemos ido pasando de no migrantes a migrantes. O sea, personas que ya se están estableciendo de manera definitiva el Estado. Y en cuanto a sus lugares de permanencia, lo que les decía, del total, solamente en estos barrios, el 12% habita en el barrio de Almejorada, como está mi facultad, y San Cristóbal, que era este barrio con fuerte presencia comercial. Y la mayoría se está concentrando en los barrios de Santiago y Santa Ana, hacia el poniente de la ciudad, que coloquialmente lo reconocen como el gringo Golch. La palabra Golch tiene una traducción muy literal al español, pero significará así como que la barraca. O sea, donde van a caer. Ahí caen todos. Entonces, tiene que ver con las cualidades del espacio público, tiene que ver con la cualidad de las zonas, de las plazas centrales, y tiene que ver con la agrupación. Es decir, ellos viven donde viven. Donde hay más extranjeros, es el primero que van a visitar. Claro, hubo una cierta proporción de estadounidenses que decidieron por lo contrario. Yo no quiero vivir entre estadounidenses. Y se fueron a los otros barrios. Pero, allá el tema cultural fue determinante. La traza urbana de Merida, en el final de Manzana-Sentamero, concentraba las zonas verdes en el centro de la manzana. Como una ciudad colonial, no había vegetación en las calles, más que en las plazas y los parques, y en los centros de manzana. Esto hace que los centros de manzana estén comunicados de alguna forma, y esto hace que la gente tenga un contacto directo con los vecinos, lo cual no les gusta a los estadounidenses. Y eso provocó que muchos se arrepintieran de esa decisión. No así en las zonas ya de mayor presencia, donde la cultura incluyó que este fenómeno se presentara en menor medida, pero ocasionó otro tipo de fenómenos que les voy a comentar un poquito después. La siguiente pregunta. Ok, lo que está en esta gráfica, lo que está en los puntitos, es la cantidad de vivienda que se ofertaba en la zona central, y se darán cuenta que, pues no hay una clara tendencia hacia un lado, pero los barrios de... no, no había punto de acuerdo, ¿verdad? Ok, entonces hacia el norte, el barrio de Santiago, que está en Rosarito, hacia el poniente, Santiago, Barcelona y Santiago, y la zona central, que es una gran cantidad. Pero si se dan cuenta del lado oriente, San Cristóbal y la mejorada, ya no consienta tanto. Y uno tiene que ver con esta presencia de equipamientos, unos para el ferrocarril y otros para el comercio de escala urbana, ¿no? Entonces, los estadounidenses empezaron a optar mucho más por Santa Ana, Santiago y San Sebastián. Ok, es la zona donde más presencia hubo. El barrio de Santa Ana, para los que conocen la ciudad, está conectado con el Paseo de Montejo, esta gran avenida, que se crea donde vivió antes por filiato, como un accionamiento de equilíbete. Lo que hoy es una calle, una avenida principal, tiene su origen en un primer desarrollo privado, que no era cerrado, pero si era privado, eran viviendas de los hacendados, una suerte de segunda residencia al extremo de la ciudad, que todavía tenía un fuerte componente rural en ese momento, ¿no? Y algunas imágenes de las casas en venta, y ya el otro fenómeno muy interesante, es que los estadounidenses empezaron a nombrar las casas. Las casas tienen nombre. Ok, como un indicador de lo que eso no es una costumbre de una tradición meridiana yucateca. Lo que sí es una tradición yucateca y meridiana, es nombrar las calles, las esquinas tienen nombre, a partir de algún fenómeno histórico, o a partir de alguna condición específica, ¿no? Por ejemplo, hay una calle muy famosa que se llama la esquina de los dos camellos, y se llama los dos camellos porque en la casa de la esquina, en algún momento, por alguna razón, el propietario tenía dos camellos. Entonces, así de hecho. Ok, por la esquina del imposible, y el imposible era este gran cerro que formaba una gran barrera urbana que se demuele, entonces fue el imposible y se logró. Ok, entonces estos nombres sí son tradicionales, pero las casas no. La siguiente. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Yucatán? Este fenómeno de la vivienda de segunda residencia no es tampoco novenoso, ¿no? Y es muy común, o sea, seguramente muchos de ustedes tienen segunda residencia, ¿no? Con estos motivos de vacaciones y descanso turístico. En Yucatán, en Merida, la playa está a 30 kilómetros, quiere decir que los meridianos nos pasamos dos meses y medio del año, por las vacaciones de julio y agosto, vacaciones de verano, y las vacaciones de Semana Santa, que son dos semanas en la playa. La ciudad entera se muda a la playa. Es un fenómeno de segunda residencia, ¿no? Claro, en ese momento era un fenómeno que no era de mucho interés porque era demasiado. Y este fenómeno se replica en varios países, ¿no? Pero con esta tendencia de los migrantes norteamericanos de segunda residencia, ya con un proceso mucho más estable, comienza realmente con los canadienses. Con los canadienses que huían en el período invernal en Canadá para establecerse en la ciudad con unas temperaturas promedios en invierno de 25 o 30 grados. Tenía una diferencia radical, ¿no? Entonces era muy diferente estar padeciendo un invierno tan fuerte en las ciudades canadienses a irse a la playa, a Yucatán. Y además con toda la ventaja de la economía. O sea, el peso mexicano no es nada comparado con un dólar norteamericano con un dólar canadiense, ¿no? Entonces había muchas, muchas ventajas atractivas. Entonces hasta este fenómeno de los snowbirds que empiezan a habitar la costa yucateca y que después se extiende hacia la ciudad de Mérida, empieza este tema del ranqueo de ciudades. O sea, ¿cuáles son las mejores ciudades para la segunda residencia? Y empieza a aparecer México como país. México es un buen país para la segunda residencia. Por muchos motivos, uno con la cercanía. O sea, estamos al lado de los Estados Unidos. Y Yucatán, estratégicamente, está ubicado en una zona que está a una hora de Miami y durante mucho tiempo la prensa de Yucatán estuvo totalmente slide en la historia mexicana. Hasta los años 50 del siglo XX nos pudimos conectar por carretera. Antes los pantanos de Centla, en la zona de Tabasco, hacían que para esa ciudad de México había que abordar un barco en el puerto de progreso desde Macar y Veracruz y a partir de ir a la ciudad. Entonces, este haciamiento de la península ocasiona varias cosas. Uno, la separación histórica del Estado. Yucatán se separa dos veces de México. Se separa dos veces de México como un fenómeno muy similar que vemos ahora con la que creo en Cataluña. Yucatán era muy poderosa económicamente por el tema del dinero. Y ante diferencias, sobre todo ante las fuerzas indígenas que se conocen tradicionalmente como la Guerra de Castas, el Estado pide ayuda a la Federación, al gobierno central no la reciben y van a pedir ayuda a los Estados Unidos. Y con la promesa de que se prefieren ayuda, se anexaban a los Estados Unidos. Los yucatánes tuvieron posibilidad de hacer territorio romántico durante mucho tiempo. Entonces, este aislamiento nos hace mucho más próximos a Cuba y a Estados Unidos que a México. Por eso los yucatecos jugaban féisbol, porque no jugaban fútbol. Entonces, hay mucha más proximidad a Estados Unidos que a la Ciudad de México por estos motivos, ¿no? Entonces, en estos temas de rankings, Mérida estaba la suma son 95 puntos de las mejores ciudades para evitar. Lo que está en Negrita son las grandes, las repuntadas con 10 puntos de las grandes virtudes de Yucatán. La otra gran virtud de mi ciudad es la seguridad. Mérida es la ciudad más segura del país. Ahí no pasa absolutamente nada, por diferentes circunstancias. Uno tiene que ver con la geografía, su territorio plano. Ahí no hay dónde se escondan para narcotráfico ni nada. Otros dicen que tienen que ver con la cultura, otros dicen que tienen que ver con el sistema de seguridad pública. La realidad es que somos muy diferentes del resto del país todavía, y eso lo ha posicionado como una ciudad muy desierta. Esa página de Internacional Living es una página que se dedica precisamente a rantear ciudades para esta, ¿no? Lo otro tiene que ver con el clima. Es un clima cálido muy atractivo para los norteamericanos, no así para los americanos. Yo estoy feliz acá, ahora. En este momento tenemos 42 grados a la sombra de mi ciudad. No se puede vivir ahí. Y de ahí va bajando hacia la cultura, el aspecto de lugar, el costo de la vida y la amabilidad de la gente, que quiero decirles que esta ciudad es muy amable. Entonces, este sería un punto muy buen punto para ustedes, ¿no? La siguiente. Bueno, y en cuanto a la migración, este es un porcentaje que ha ido aumentando. Ya los norteamericanos declararon esta encuesta de Promatura, es una encuesta que solicita el gobierno del estado para empezar a generar proyectos para los extranjeros. Este fenómeno de las comunidades cerradas para tercera edad, fue un plan del estado para atraer inversiones a haciendas y mequineras, ¿ok? Entonces, es un fenómeno propiciado por el estado en un principio, ¿no? Entonces, la mayoría vive de manera permanente. Incluso hay un porcentaje que ya, bueno, ya consideran aumentarse de manera definitiva. O sea, aquí estamos hablando que prácticamente 60% de los migrantes ya están viviendo de manera permanente en la ciudad y ya reconoce la fe de Mérida como su lugar de vida. Y su lugar de origen como un segundo lugar de residencia, ¿no? El 95% vive todo el año. Por ejemplo, los canadines tienen una condición más particular que para conservar su servicio médico necesitan vivir en el país. Entonces, tienen que regresar a Canadá un tiempo para poder conservar su servicio médico. Entonces, por eso uno puede decidir todo el año, ¿no? Y de estas personas, por ejemplo, en su lugar de origen, ¿dónde vivían? Y el fenómeno de la ciudad norteamericana, la ciudad norteamericana, la ciudad norteamericana es una ciudad de suburbios, ¿no? Entonces, hasta ahorita se vuelve a retornar el tema de la ciudad central, pero la mayoría vivía en suburbios. Es muy curioso porque generalmente de las virtudes que se declaraban del suburbio en el siglo XX, se dieron cuenta que era tan así, empieza el tema de la distancia, el tema de los equipamientos centralizados. Y esto hace que mirarse una ciudad como Mérida, que tiene muy consolidada la zona central, era atractivo. O sea, regresar al centro de la ciudad, pero no a la ciudad, a la de otra ciudad como la nuestra, ¿no? ¿Va a ir con la siguiente? Entonces, estamos hablando de un fenómeno en el cual una persona que ya estaba habitando suburbios distantes de las ciudades centrales, pero que todavía, de alguna manera, se desarrollaba en la ciudad estos fenómenos de movilidad, de los estacionamientos de la distancia, de que me muevo en mi auto, de la distancia, de ahí transbordo a un transporte público, para ir a trabajar en la ciudad, hacerlo dos veces al día, a pasar a una ciudad donde yo vivo, en el centro de la ciudad. Ahora, ¿a qué se debe? Un primer fenómeno interesante tiene que ver con el aumento considerable del volumen de turistas. O sea, mira, durante mucho tiempo era una ciudad que para poder llegar tendría que ser por transporte terrestre, para los habitantes del país, y aéreo para extranjeros. No puede llegar exactamente limitado. Pero cuando empieza el boom de los cruceros en el puerto de progreso, eso sí nos pasa. Empieza llegando mucho más gente que al desembarcar en progreso, empiezan a visitar a mí. O sea, hay una mayor presencia de la ciudad a partir de este incremento, que fue modificándose fuertemente, sobre todo a finales del siglo XX. Lo otro tiene que ver con la prensa. Hay un reportaje muy famoso, ya de principios del siglo XXI, en el cual una reportera de la sección de viajes del New York Times, en el siglo XXI, viaja a América cuando descubre que ya había empezado a concentrar una fuerte presencia de habitantes extranjeros, y viaja a entrevistarlos. ¿Qué hacen acá? Entonces, ese artículo es muy citado entre las personas que posteriormente decidieron venir a la ciudad. Leyeron las virtudes, hay una serie de... se enfatizan las cualidades de la ciudad a partir de entrevistas y se practica. O sea, la gente lo lee. Y dice, bueno, empieza a batear, empieza a abrir la cara, ¿no? Entonces, a la cara de esta ciudad, y eso se vuelve un fenómeno muy interesante, que determina después, por ejemplo, ya una comunidad que se empezaba a consolidar, que empieza igual a posicionar la ciudad. O sea, a generar páginas en línea de comunidades bateados, y eso hace que se vuelva a difundir la ciudad ya desde ellos mismos. ¿Ok? Y eso determina incluso ya programas de televisión. Otros programas de Discovery Family, Discovery Channel, todo eso que tienen programas orientados a las remodelaciones de casas, tienen programas orientados a esas personas que están en proceso de vivir en otros países. Y hubo muchísimos programas dedicados en ello. ¿Ok? Este, por ejemplo, de House Hunters International y nada más, que narraban desde que una familia estadounidense decidía, meter a cierto país, elegían México, elegían Mérida, y les daban utilidad a todo su proceso de transformación de su vivienda. ¿Ok? Entonces, otro mecanismo fue estos medios masivos de comunicación, ¿no? Y fueron sumamente exitosos para posicionar a la ciudad con estos habitantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los primeros que llegan eran personas ya en edad de retiro, con un ritmo de trabajo mucho más diferente, con un fuerte poder adquisitivo, que habían generado una alternativa de contar con una vivienda mucho más amplia que la que tenían, en una zona central mucho más consolidada, que significaba que podían tener acceso caminando a servicios básicos, a cultura, a entretenimiento, a abasto, todo esto sin tener que utilizar el automóvil, ¿no? Además era una comunidad que había sido fuertemente romantizada con esta idea de los países latinoamericanos, muy diferentes de los países anglosajones, ¿no? Entonces, y posteriormente, con la crisis inmobiliaria de Camila del 20, cambia radicalmente esto. Entonces, ya no empezamos a recibir a esta población de grandes recursos sin una población que ya no podía vivir ahí. ¿Ok? Entonces, con ese mismo recurso, podía aspirar a una mejor vivienda en México. Entonces, hay un cambio radicalmente en eso. La siguiente. Crean libros, guías. Entonces, estos son libros que yo pude adquirir sobre guías para mi vida y mi vida. Desde cómo comprarte una casa, cuáles eran los mecanismos legales para comprar una casa en México, en México en el estantero no podía tener propiedad. Se empezaron a estar los que decomisos por 100 años para que puedan mantener el sustrato de la vivienda. Se transformó esto. Hace poco, ahora, los estanteros sí pueden tener en la ciudad. Salgo de la costa, que es una zona de seguridad nacional, ¿no? Entonces, pero en la ciudad, a 30 kilómetros de la costa hasta se podía. Entonces, Mérida estaba en ese canal. Y ahora ya es mucho más sencillo para ellos. Y estas guías les explicaban desde cómo hacer todo ese proceso hasta cuáles eran las condiciones de vida, dónde comprar, dónde poner, a qué reservar, qué ir, cómo moverse. Todo esto lo fueron difundiendo y lo fueron vendiendo y fue también muy, muy exitoso, ¿no? Entonces, ya la comunidad empezaba a moverse para empezar a considerar su presencia en la ciudad. La siguiente. El otro mecanismo. Los famosos tours de casa. Ya cuando empieza a acumularse una cantidad importante de viviendas recuperadas con capital extranjero, este tema de los extranjeros que empiezan a apoyar o a generar fundaciones para apoyar causas en la ciudad. Por ejemplo, la lucha contra el cáncer de los niños que no tenían recursos. Empiezan a utilizar sus casas como un mecanismo para poder generar estos recursos, ¿no? Para estas plataformas de beneficiencia, ¿no? Entonces, inauguramos los famosos tours de casas. Uno podía pagar, no recuerdo más, eran 500 pesos mexicanos que eran aproximadamente 20, 35 dólares norteamericanos para un día, el domingo, tener acceso a 10 casas. Entonces, la gente iba caminando de casa en casa, los propietarios traían la casa, le permitían conocerla. Entonces, esto era un tema importantísimo para los arquitectos que podían ir a conocer qué estaban haciendo los estadolidenses, ¿no? ¿Y quién lo estaba haciendo? Que en un principio sí había una presencia de arquitectos yucatecos meridianos que no estaban formados para temas de conservación, que la conservación necesita de especificidades técnicas, pero después, poco a poco, empiezan a llegar arquitectos extranjeros también, o incluso decoradores de interiores, o simplemente personas que asumían que tenían buen gusto y que podían intervenir. Claro, el primer tema era el marco legal. Y de alguna forma, ellos empiezan a darse cuenta de que en México la cosa era complicada para tener licencias y permisos, pero lo empiezan a solventar. Una cosa que le reconozco a los extranjeros, a los estadounidenses, sí son muy cumplidos de la ley. No como los mexicanos que buscamos cómo uno cumplir la ley. Y por lo que me comentaba Jorge, algo también un poco común en Colombia, ¿no? Entonces, sí, sí de esa manera, ¿no? Entonces, yo participo de estos muchos tours de casa. Empiezan con 250, ya van arriba de los 500, precisamente para empezar a ver qué están haciendo, ¿no? Y cómo están interpretando una vivienda que tiene un origen colonial y que se fue adecuando a condiciones de vida contemporáneas, ¿no? Y ellos, si tenés en cuenta, hacían una nueva transformación, una nueva adecuación, un modo de vida, entonces es mucho más contemporáneo, con una cultura muy diferente de la nuestra, ¿no? La siguiente. Entonces, pasar de una ciudad como esta, sumamente densificada y compacta, vertical o suburbana, a pasar a una ciudad como esta, ¿no? Esta es la plaza principal de la ciudad de Medellín, con una escala totalmente horizontal. Medellín es una ciudad muy horizontal, apenas están empezando a surgir vivienda vertical y periférica, pero uno, si yo me subo a un edificio alto, puedo ver hasta la costa a veces, hasta el faro y el puerto. No hay nada que no tenga. Que eso igual tiene muchas ventajas. Yo entiendo que la topografía de Medellín ha contenido de alguna forma la expansión urbana, pero siendo una ciudad con una planicie, el único límite es el mar. Y parece absurdo, pero ya estamos llegando a mar. Ya la ciudad se extiende y se extiende y se extiende cada vez más. La planeación va siempre rezagada del fenómeno inmobiliario, ¿ok? Ya no se puede planificar porque el suelo ya tiene propietario. Entonces se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pero los extranjeros vienen esta diferencia y dicen, bueno, que pasar a una ciudad suburbana, compleja, distante, a una ciudad compacta, donde yo puedo tener acceso a muchas cosas, fue relevante. La siguiente. Y empiezan a aparecer los famosos extranjeros extranjeros y a vender. Yo entrevisté a muchos de los primeros usuarios que llegaron a Mérida y me decían que las primeras casas que ellos compraban para ellos les costaban 100 mil pesos. 100 mil pesos mexicanos, ¿qué será? Son como 10 mil dólares, más o menos, o menos, ¿ok? Entonces, imagínense, ahorita una casa de 6 mil pesos no las encuentras en ningún lugar. Entonces, el primer momento de comprar una casa y transformarla fue muy económico. De hecho, muchos de estos personajes ni siquiera eran agentes inmobiliarios. Eran personas que venían, compraban, compraban dos, compraban tres, y vieron que había ya una persona importante, ¿no? Entonces, empiezan a producir su capital a partir de las posibilidades que se daban. La siguiente. Y esto, el Estado, el gobierno propiciando el fenómeno. Entiendo que también es algo común por acá, pero estas grandes comunidades cerradas para jubilados, para residentes de tercera edad, con todos los servicios posibles, con el campo de golf, con el gran atractivo, además, desde una población que se vino con un ascendiente que era, se vuelve muy interesante. Entonces, el Estado tiene que hacer muchos estudios para poder potenciar este fenómeno, ¿no? Que llega a darse, en algunos casos, como los ponticlubs, que hay un montón ahorita, pero que concentran ciertos habitantes extranjeros, pero mucho más mexicanos. ¿Por qué? Porque el extranjero realmente buscaba vivir en las zonas históricas. No otra vez irse a la periferia. Entonces, llegan a la costa, de la costa pasan al centro de la ciudad, cuando empiecen a ver que se empiecen a saturar el centro de la ciudad, que la burbuja inmobiliaria era muy fuerte, empiecen a buscar zonas rurales. Irse a otros municipios, no tan lejanos, con una fuerte presencia patrimonial, que podía ser repoblado, de alguna manera, colonizado una vez más. La siguiente. Bueno, entonces, esto hace que este fenómeno de la inversión extranjera se convierte en un ciclo continuo en el cual yo invierto con una propiedad, de repente veo que no he buscado tanto la zona, compro una segunda propiedad, vendo la primera, entonces, de alguna manera, empiezo a producir capital y me vuelvo en un agente inmobiliario que está todo el tiempo con esto, ¿no? Entonces, compro una casa muy barata, invierto una cantidad para recuperarla, la pongo en venta, me muevo a otra casa con buenas condiciones, voy a repetir el fenómeno, y ahora ya se ve el fenómeno de que ellos empiecen a salirse del centro. Pues ya empiecen a poblar el segundo anillo de la ciudad, que ya es más del siglo XX, con grandes colonias, con una estructura diferente, pero con todavía muchas cualidades urbanas, ya empiecen a ser pobladas. Las colonias ya modernas de metades del siglo XX igual empiecen a ser pobladas. Entonces, la ciudad de monumentos se volvió en este ciclo continuo de invertir, vender, volver a invertir, volver a invertir. ¿Ok? Acá nada más para aclarar una cosa, ¿no? Es que tenía que ver con estos fenómenos. Te lo voy a hacer un poquito más adelante, porque cuando tratamos de este famoso tema de la gentrificación, ¿no? Acá no podemos decir que hay una excursión per se de la población. El centro histórico ya había perdido, en buena medida, su función habitacional. Y la perdieron, ¿por qué? Uno, por la intercederización masiva del suelo, la concentración de ciudades administrativas, de funciones de abasto de escala urbana, la proliferación en el año 70 de vivienda periférica, el costo de mantenimiento de la vivienda histórica, el relevo generacional, entonces, y la idea de que vivir en el norte de la ciudad generaba estatus. Entonces, pasamos de una ciudad que, fundacionalmente, el estatus y la élite se concentraron a las primeras mazanas centrales, a una población que después veía que los barrios tenían una fuerte presencia de élite, a que ahora el norte de la ciudad concentraba esta población. Entonces, este fenómeno gradual de transformación se ha dado siempre. Entonces, no podemos culpar a los extranjeros de este fenómeno. Ellos llegaban a un tierra fértil, una tierra fértil, donde ya la gente no quiere vivir ahí y a comprar casas. Es un fenómeno económico, finalmente, ¿no? O sea, este proceso de configuración y transformación del suelo es un fenómeno económico del territorio, ¿no? Que no es tampoco nada nuevo, ¿no? Entonces, más de la mitad ha vivido en más de dos casas. Incluso hay quien ha vivido en tres viviendas. Y hay también quienes han decidido, en estos países de origen, porque no lograron llamar culturalmente. Adelantando. Ok. Otro de los fenómenos que se dan inherentes a la población extranjera tiene que ver con la transformación de los usos de suelo. Entonces, empiezan a surgir galerías de arte. Muchas galerías de arte. Por todos lados, lo cual no era muy común. Galerías de arte administradas y seleccionadas por extranjeros para vender, o sea, zonas de detras de mobiliario de segunda mano, precisamente para poder, ¿cómo se llama?, vestirlas en las casas y párselas en restaurantes. Entonces, una de las consecuencias de todo esto es que el centro de la ciudad se reactiva. Sobre todo en la vida nocturna. El centro ya no era muy visitado por los meridanos. La vida estaba hacia el norte de la ciudad. Y la zona central es la zona mucho más popular, los mercados, la comida tradicional. Pero con la llegada de los extranjeros se empiezan a generar ya restaurantes de mucho lujo, de comida especializada, y esto empieza a generar problemas de ruido. Y ahora los mismos extranjeros se empiezan a agrupar, y aquejarse de ese muy ruidoso centro. Este fenómeno es muy interesante porque no se dan cuenta que son los causantes de lo que les están padeciendo. Y además, otro fenómeno muy interesante y muy triste es que tienen mucho poder. O sea, para que el alcalde vaya a una reunión de vecinos de nosotros, imposible. Pero con ellos, va. ¿Ok? Y hay acciones. ¿De acuerdo? Entonces, el poder del extranjero es muy fuerte y el discurso tiene que ver con los beneficios que se tiene en la ciudad por la llegada de extranjeros, lo cual no queda claro cuáles son los beneficios realmente para la ciudad. ¿Ok? Una de las grandes consecuencias de esto tiene que ver incluso con el fenómeno de privatización de espacios públicos. O sea, esas grandes plazas, parques centrales, que empiezan a ser ocupadas por mobiliarios de los restaurantes. Al grado incluso que las bancas públicas ya forman a ser parte del mobiliario de los restaurantes. Si yo me quiero asustar en la banca pública, me cobran, porque me venden algo. ¿Ok? Es impresionante. Jorge diría que el gobierno está negativo todo esto, pero si no hay un marco normativo que regule esto, sí hay mucho de negatividad. Nadie sabe a dónde van los beneficios de esta privatización. Nadie lo sabe. No hay un marco que regule cuáles son las condiciones, cuáles son los beneficios. Ah, y además, es una muestra más de inequidad y injusticia. Porque si yo quiero ocupar la cera de un barrio para poner millones de café, está prohibido. ¿Ok? Entonces, no se puede, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces, miren ya. Ellos tenían esos vivientes de origen de Kiara, que los vivientes de origen prácticamente estaban 200 y 200 cuadrados ya, así como que algo muy importante de la minoría. Y cuando llegan a Yucatán, ya les vienes ya. Más grandes. Entonces, en la virtud. Vivieron en un departamento pequeñito, en una ciudad periférica, suburbana, anglosajona, había una casa que ya tenía un buen porcentaje de superficie construida, con un buen porcentaje de una superficie no construida en los grandes patios, con piscina, con áreas verdes, con grandes terrazas. Pues sí, hubo un cambio de vida radical. Entonces, esa fue la de los varios motivos por los cuales esas personas quisieron habitar. Vivían tres habitaciones mínimo, dos baños completos. Entonces, sí, como que hubo una mejoría. Y una mejoría con una inversión que hubiera sido imposible hacer en Estados Unidos. Pero muy imposible en México para ellos, ¿no? La siguiente. Bueno, vamos a ver cómo va cambiando esto. Vamos a tomar unas fotografías rápidas de cómo son las transformaciones. La vivienda tradicional de Mérida es una vivienda del mil reinato, muy austera, por fuera. Hay gente que dice que la vivienda de Mérida es muy egoísta, porque se desarrolla hacia el interior. Y tiene que ver con la condición climática, ¿no? El clima no hace que queramos tener como que mucho contacto con el sol. Entonces, son casas muy altas, de hecho muy altos, seis metros de alto, con muy pocas ventanas, predomina el macizo. Y el desarrollo de la vida se da hacia los patios interiores, hacia los grandes patios, hacia el interior de la vivienda, ¿no? Entonces, son viviendas que por fuera son muy, 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 muy barcas, muy sencillas, pero por dentro son espectaculares. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Diseño español? Sí, diseño como fuerte presencia española. Entonces, por ejemplo, miren, ellas son fotos de viviendas recuperadas. Claro, entonces, hay viviendas que sí tienen esta persistencia de la colonia. Realmente, ya no hay mucha presencia de la arquitectura colonial en el petanco. Ya las transformaciones, sobre todo en los años 50, 70, cuando el patrimonio no tenía protección legal, que la gente empieza a derribar cosas porque lo de moda era movimiento moderno, era una gran pérdida. Afortunadamente, no es el grave, que están tres ciudades de México, es de una pérdida total, donde se borra el pasado histórico y se traslata con una nueva arquitectura con esas áreas. Claro, muchas veces tiene que ver con lo que el costo que significa conservar una vivienda de esas características. Es decir, el costo de la vivienda masiva, que es mucho más sencilla de conservar. Entonces, por ejemplo, una de las grandes ventajas que ellas buscaban era el tema de la alberca. O sea, estos grandes partos que permitieran construir una alberca. Todas las casas tienen una alberca. En una foto, vayan a decir, todas tienen una alberca, ¿no? El clima se presta para que uno utilice la alberca constantemente. Hay casas que fueron totalmente del movimiento ya más cercano a los años 70's, 80's, que también son tornadas. Otra parte interesantísima son las cocinas. Las cocinas de ser un espacio cerrado, compacto, en la vivienda tradicional jipoteca, a ser un espacio social. Eso creo que es un fenómeno recurrente igual. O sea, el concepto de esta vivienda articular donde hay un espacio para cada función, la sala, el comedor, la cama, los servicios y demás, se transforman hacia casas mucho más conectadas, mucho más versátiles, sin tanta división. Y la cocina tiene un rol mucho más relevante, incluso que la sala, un trifonedor, que son espacios para las visitas o para las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Y la cocina es el espacio neurológico de la vivienda, ¿no? Si yo quiero conmigo en la familia, es con la comida. Entonces, la cocina tiene un rol importante y empieza a vincularse directamente con la casa. La siguiente. Entonces, pasamos a los procesos de recuperación masiva, empezamos a ver mucho movimiento de obra en la zona central. Algunos todavía dentro del marco del descate de fachada del ayuntamiento, pero otras ya asociadas directamente con los extranjeros. Entonces, empieza el debate. Empieza el debate académico, sobre todo, de, bueno, estamos viviendo una zona de monumentos recuperados que todo el mundo diría que decía que lo quería, pero con el costo de que ya no es para americanos, de que ya no es para americanos. Y empezamos a ver de nueva cuenta otros fenómenos culturales que eran totalmente ajenos. Entonces, el festival del Chile. Cerraba una calle, el festival del Chile. Y bueno, ¿y qué es el Chile? Entonces, ¿por qué hacemos estas cosas? Entonces, empieza bien este play-laping. O los clubes de lectura, o los clubes de jardinería. Entonces, cosas que no eran muy de nosotros, pero que son indirectas a estos procesos de transculturación. Hay que, pues, al final de cuentas, muchas cosas buenas también tienen, ¿no? La siguiente. Más fotos de viviendas ya en recuperación de monumentos. La siguiente. Puedes verlas más rápidas también si quieres. O sea, esto de las dos alturas, con esta presencia de vegetación en la zona central. También el tema de los baños cambian radicalmente. Ya son baños con doble lavabo, con tina, con regadera. Pues que nada, tenía que ver con los baños de las viviendas tradicionales, ¿no? Las recámaras con esta iluminación muy propia del extranjero. Los mexicanos tenemos lámparas por todos lados en el plafón. Ellos no minimizan eso y son lámparas de mesa, ¿no? Entonces, los ambientes que van creando son muy diferentes a los tradicionales. La siguiente. Los de las abertas, que vean nomás que alberquitas se mandaban para que tengan allá en la casa. La siguiente. Las cocinas. Y acá viene otra cosa, ¿no? La idea del concepto de la arquitectura mexicana. O sea, la arquitectura mexicana se concentra en la arquitectura del centro del país. O sea, en Yucatán no tenemos mosaicos de talavera, ¿no? Eso no es yucateco. Pero con el imaginario de un extranjero que México es homogéneo. O sea, todas las películas que vean en la presca México hasta le caen el color, ese sepia. O sea, como que pasa hasta otra realidad. Entonces, este imaginario es muy fuerte, que se traduce incluso en la arquitectura, ¿no? Entonces, esta definición de lo que es una arquitectura regional con condiciones yucatecas no queda muy clara. Entonces, ellos van a hacer casas del centro del país en Mérida. Lo cual es muy discutido. Y esto habla de los arquitectos también que están interviniendo. Tampoco tienen que hacer una postura muy clara de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. La siguiente. Otro tema fundamental tiene que ver con las terrazas en las azoteas. Lo cual no es raro. Y se vuelve un tema de conflicto. Entonces, la terraza en las azoteas empiezan a construir, empiezan a militar con estas grandes pérgolas, con los pasos para sentarse. Pues sí, realmente es muy interesante para las ocho de la noche, pero medio día es imposible, ¿no? Pero se vuelve este fenómeno de hacerlo. Y además, la siguiente. Con vegetación. Empiezan a poner vegetación en las azoteas. Y este es un tema que ha dado mucha batalla con las autoridades que vengan por el aspecto del patrimonio histórico porque está prohibido. Y vean otra vez. Está prohibido, pero lo hacen. ¿Ok? Y lo otro que hacen que está prohibido es la vegetación en el espacio público. El gran debate de la Ciudad de Mérida es la presencia de vegetación en el espacio público. Ahorita, de manera pragmática, podríamos decir que es necesario. O sea, 40 grados, caminar en puro asfalto, no es nada mirable. Sí, pero la ciudad fundacional, una ciudad que no presentaba vegetación en el espacio público, porque la concentraba en los centros de manzana, en las plazas principales, pero pues no teníamos asfalto. Y además también es cierto que la densificación de las manzanas fue gradual. O sea, no para la manzana identificar. Lo que propiciaba que mucha de la vegetación que estaba en la manzana protegiera el espacio público. Entonces, sí había protección verde. Y la otra es que, tradicionalmente, se hablaba de que la clase española en el Andamero generaba tallos compactos, como en La Habana, donde la proporción del ancho de la calle, como en la altura, generaba que había una protección contra el sol. En Yucatán eso no existe, la gente son muy anchas. Entonces, si la altura no permite que haya una protección de la arquitectura sobre la calle. Entonces, es terrible. Pero en ese debate que está prohibido, el extranjero lo hicieron. Y estos árboles pequeñitos ya son árboles grandes. Entonces, empezó a ver la locura de una ciudad que no estaba preparada para esto. Entonces, se puede haber unos obstáculos. Es una ciudad nada amigable con las personas con discapacidades motrices. Tienes que bajarte para correr pasada por las aceras. Pero ya está. Ya está. Y aparentemente no se hizo nada para detenerlo. Y la pregunta es, ¿por qué? Pero tampoco se hizo nada para que la ciudad no se convirtiera en una ciudad automotor. Por supuesto que no. Entonces, la tendencia de la ciudad para el vehículo, que es un fenómeno tristemente común en muchas ciudades. Mérida no es una ciudad amigable con el peatón. Efectivamente, hay una competencia totalmente injusta con el vehículo automotor. Mucha de la contaminación es producto del ejercicio del vehículo automotor. Entonces, sí, efectivamente. No, no hay esta consultación. La siguiente. Bueno, más ejemplos de viviendas. En este proceso de visitas, muchos extranjeros se van moviendo. Es un espacio de pasarela de arquitectos. El que trata de arquitecto y así nos vamos reproduciendo. Hay arquitectos que se hicieron muy famosos y con mucho dinero a partir de la presencia de extranjeros. La siguiente. Estas casas. Estas casas que estaban totalmente abandonadas a estar en este estado. Pues sí, hubo una ganancia, ¿no? De viviendas que anterior hacen viviendas recuperadas, ¿no? La siguiente. Viviendas que ya con una visión mucho más contemporánea que son viviendas que pueden ser muy premiadas en concursos de arquitectura. Esa es la misma casa. La fachadita esa, ¿verdad? Es la casa de acá adentro, ¿no? Todas las alturas, con estas testigos, estas ventanas arqueológicas ya para el testigo del descubrimiento anterior que tampoco, que acá ya es un tema más estético, o más claramente una ventana. Pero, vale, la siguiente. Otra casa contemporánea, entonces una casa histórica. La siguiente. O a estas cosas, ¿no? Entonces pasan después a una visión ya, pues, no tan adecuada del nuevo propietario donde este señor es como que un pueblito en su pato central. Entonces, incluso lo reprodujo como que fachadas diferentes dentro del pato central. Y la pregunta es cómo permite la autoridad este tipo de intervenciones, ¿no? Seguramente nunca la permitió, ¿no? Estos grandes espacios que no tienen absolutamente nada que ver con la arquitectura preexistente de la colonia y que tal, pero que se está dando de alguna forma. Entonces, tampoco se puede decir que haya procesos de restauración y conservación totalmente adecuados. Y no soy muy pragmático. O sea, no ortodoxo en esos temas. Yo creo que sí hay un lenguaje en el momento en las cosas, pero también hay una serie ya de cosas que parecen totalmente inadecuadas, ¿no? La siguiente. Más fotos. A este otro tema. Este otro tema es el debate. El tema de la pintura mural en fachadas. Totalmente prohibido. Los extranjeros lo empiezan a hacer. Empiezan a pintar incluso acá a la entrada de Salvador Alvarado, Mérida, por esta calle que se dio hoy, en esta que era lo que hizo la producción de su fachada. Y, bueno, ¿cómo no? Entonces, el discurso oficial dice que la arquitectura no es un lixo. Ok. Entonces, no se permite. Entonces, los extranjeros empezaron a hacer este tipo de cosas y empezaron a pintar en, ¿cómo se llama? Incluso hacia el interior. Esto no era común en la vida. Cuando mucho había, en el tema de los extensis, en las paredes, algunas cenefas muy discretas, pero eso no, no era, ¿no? Y está ocurriendo. Pero teniendo en cuenta, la norma está rezagada. La gestión está rezagada y sucede. La siguiente. Bueno, y acaba el coste, ¿no? ¿Cuánto cuesta la vivienda? Pero ya creo que pongo que ya la mediana estadística es de... Empieza con 40 mil dólares y llega a una mediana de 136 mil dólares. ¿Ok? Cuando el coste promedio en ese momento en Estados Unidos era de 172 mil. Era una casa con las condiciones. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista económico, esto se vuelve mucho más atractivo. Y lo que les decía. En los años 50 del siglo XX, el 93% de la arquitectura nacional de los monumentos era función habitacional. Era un centro habitable. Ahora, eso... En 2009 ya había reducido en un 30%. Iba para abajo. Entonces, era un centro que se estaba descoplando en función habitacional. Y el discurso dice que para recuperar los centros históricos hay que poner vivienda. ¿Ok? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ahorita hay mucha política mexicana de redensificar zonas centrales, aunque no hay ningún estudio que establezca si las zonas centrales tienen las capacidades estructurales para poder soportar la redensificación. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero la idea es hacer una vivienda en las zonas centrales. La siguiente. Bueno, y el tema de la gentrificación, que siempre me preguntan, ¿y esto es o no es gentrificación? Y lo primero que hay que analizar es, depende de cómo lo definan. Y depende de cuáles sean las condiciones del fenómeno. ¿Ok? Por ejemplo, si la condición indispensable de la gentrificación tiene que ver con la expulsión, este fenómeno social es donde llega una nueva población y yo expulso, en Yucatán no sirve así. Entonces, en ese caso, yo no podría decir que Yucatán es un proceso de gentrificación porque no hubo una expulsión. En términos de yo ocupar un espacio y que eso desaloje al habitante original. Lo que sí hubo, es un encarecimiento del costo del suelo de la vivienda. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo quiero vivir aquí en el centro, es imposible. Yo no puedo retomar al centro. Pero también es cierto que el centro se volvió atractivo a partir de esto. Antes nadie quería vivir en el centro. O sea, era un tema totalmente negativo, ¿no? Entonces, lo que dicen en inglés, el gente de clase dominante, a quien ha hablado en español de elitización o de apubesamiento. ¿Ok? Para realizar lo mismo, pues tiene origen en la segunda residencia, de vacaciones, ¿no? Los ingleses que partieron en la campiña a habitar temporalmente, pues eso era eso. Pero después cada vez empieza a ser mucho más fuerte la presencia y la permanencia y hay que generar esto, ¿no? Entonces, sí, en muchas ciudades se da eso. ¿Qué se necesita para esto? Uno, un espacio de manifestación del fenómeno, ¿no? La zona de monumentos. La otra, un actor, un agente que haga el proceso. El agente gentificador. El agente gentificador no es uno, no es el que compra la vivienda y la transforma. Es el que también permite el proceso, ¿no? El que permite el proceso de que esto suceda sin ninguna regla y sin ninguna visión, sin ninguna planificación. Solamente como la reproducción de capital inmobiliario, ¿no? Que eso, pues seguimos hablando del mismo, ¿no? De la ciudad como un medio punto de vista de un mercado de reproducción de capital incentivado por el Estado ante estos fenómenos neoliberales muy fuertes, ¿no? Y lo otro tiene que ver con las consecuencias del proceso. Qué transformaciones se dan y qué consecuencias tienen, ¿no? Entonces, esos serían como que los parámetros para analizar estas transformaciones pueden ser puntos a seguir. O sea, sí es cierto. La presencia de ciertos usos de suerte no existían, sí es un indicador. O sea, que ahora haya tantas galerías, es un indicador. Que ahora haya muchos parámetros para la gente que puede pagar, es un indicador. Si hay una suerte de expulsión en cuanto a que los que se ofrecen en el centro ya no es accesible para toda la población, ¿ok? Ya no es accesible. Y el modelo se replica. Y se replica desde el Estado. Entonces, el Estado también es un infiltrificador, finalmente, ¿no? Ahorita hay dos grandes proyectos. Hay dos grandes proyectos en Mérida. Uno tiene que ver con el Parque de la Plancha, que es un parque urbano nacional central donde estaba la estación de ferrocarriles. Se está impulsando muy fuertemente, que tiene muchos beneficios y virtudes. El otro es un corredor gastronómico que va desde la calle 60, que es la que pasa por la plaza principal y que pasa por el barrio central del Paseo de Montego. Es una L que conecta directamente con el parque de la plancha donde se pone como un corredor gastronómico que va a generar propuestas de intervención en la ciudad. Se va a ampliar aceras para los platones, cambia de texturas, que está en un debate fuertísimo sobre si es o no adecuado para la zona de monumentos, pero que el propósito es generar espacios de restaurantes, pero no para la gente de a pie, para el extranjero, para la gente que puede pagar eso. Entonces, de nuevo en cuenta, esos fenómenos están marcando más la desigualdad de las ciudades. Bueno, pues el fenómeno tradicional se pica en esta característica en la cual esto de la ciudad central es habitada, la población que la habita de grandes recursos decide de irse a un primer anillo periférico, la, como se llama, dejan la ciudad en abandono, se ven deterioro, después se ven un espacio ya, pues posible para la gente de escasos recursos, un espacio de hacinamiento, pero después los habitantes que la habían dejado empiezan a, cuando baja el suelo, cuando baja el costo del, no el pueblo baja, cuando baja el costo de la edificación, vuelven a ver atractivo el depornamiento, regresan y sacan los otros. Entonces, hace este proceso de gentrificación, hay ejemplos muy claros en los norteamericanos, todos los barrios artísticos de Nueva York, Soho y demás, terminan siendo estos grandes ejemplos de estos procesos en los cuales hay esta revaloración del centro con esta visión romántica de vivir en ellos. Ya está el tema de la galería, el tema de que hay muchas galerías, pues sí, hay buena multiplicación producto de todo esto. El Estado otra vez, el Estado otra vez, en el 2010, el gobierno, en ese momento del Estado del municipio, hace una fuerte inversión en el zona de monumentos, pero totalmente externo, o sea, de maquillaje, rescata las calles con nuevos pavimentos, rescata las fachadas, cambia las aceras, pero no hay una transformación que realmente con una idea muy clara, una visión de permitir el regreso de la habitación al zona de monumentos. No, es un maquillaje. Y este maquillaje tiene que ver de nueva cuenta con volver el centro como un espacio atractivo para esta población que está asociado con fenómenos de justificación también, o vender el centro como un espacio de reproducción de capital a partir de la presencia de agentes externos. Bueno, y a final de cuentas, lo que dicen los teóricos del urbanismo es que esto no está nuevo, no está en el espacio de la ciudad con una reproducción de capital inmobiliario, de capital financiero. Esta visión del Estado como un gestor de todo esto, ya no como un actor clave, de relegar muchas de estas responsabilidades de desarrollo hacia el capital privado, pues ha existido en otras ciudades más exacerbado desde hace algunos años donde el Estado, por lo menos mexicano, se repliega pues a ver la privatización masiva de muchas agencias del Estado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con este fenómeno, esta visión, pues se genera esa visión que comenta Schifte donde hay un ciclo continuo de un deterioro que se propicia en la valoración, hay una revaloración del suelo, de la arquitectura y vuelve a repetirse y a repetirse y a repetirse el fenómeno. Ahora, ¿cómo estamos? Estamos en un proceso donde ya viene la consolidación de la presencia extranjera, ha habido esta burbús mobiliar que se mantiene todavía, para los que no viven en el sector, la ciudad ha expandido tremendamente, es prácticamente muy difícil que alguien pueda aspirar a tener una vivienda en mi ciudad. Yo veía unos datos norteamericanos interesantes donde decían que la inversión que hacía una persona hace 30, 40 años significaba el doble de su salario para aspirar a una casa propia. Ahora tienes que invertir arriba de siete veces tus ingresos para aspirar a una casa propia. Y el tema interesantísimo es que estamos ante la primera generación de personas que no van a poder aspirar a mejorar lo que hicieron sus padres. O sea, que los jóvenes hoy en día se van a ver muy difíciles. Muy, muy difíciles. Claro, está el frontal discurso que el rentar no está en la función. ¿Ok? Pero sí, vienen momentos muy difíciles, entonces, esto tiene que deber también con eso. ¿Va? La siguiente. Creo que ya acabo. Sí, a final de cuentas, esto de, es claro que las personas de monumentos demandan estas capacidades, la actuación, especializadas con muchos recursos, lo que generan millones de inversiones. Entonces, cuando esto no se lo hace, lo que pasa es que las zonas de monumentos se empiezan a deteriorar de manera mucho más rápida, sobre todo ante marcos normativos tan poco, tan imprecisos, pero sí, que condicionan lo que yo, lo que yo puedo hacer. Y al esto pasar, al abandono, estamos construyendo espacios ideales para la ocupación de clases de élite. Una persona de mi país es muy complicado que pueda aspirar a recuperar su casa histórica, es más fácil venderla, ganar una cantidad de dinero relevantes y se adivinen a la periferia, a una casa de mucha menor calidad, pero sin tantas restricciones. Entonces, de alguna manera, el tren fértil para estos procesos existe, yo creo, en toda América Latina y creo que ya sería todo. bueno, pero ya, pero ya, pero ya, porque ya tenemos si tienen dudas, comentarios, críticas, por supuesto, que usted puede escucharles. Desconozco el caso, el caso colombiano, como comentaba Jorge conmigo, es muy común que los países sudamericanos hablen de que no cuentan con patrimonio y que México es una gran potencia patrimonial. Eso depende mucho de cómo definan patrimonio, me parece a mí, eso depende mucho de la, claro, de la definición más amplia, pues sí, todos ustedes poseen su patrimonio y es susceptible de ser conservado y recuperado. Es la visión del patrimonio sujeto a la historia y los procesos de construcción de identidad, también me parece que es claro, pero es muy complejo, y sobre todo, que en muchos países como el mío, el patrimonio aparentemente se ha congelado. O sea, la legislación mexicana, la legislación mexicana, protege al patrimonio decimonónico para abajo. Todo lo que está en el siglo XX, ya no tiene tanta protección, es competencia titulacional de Bellas Art, que es un instituto. O sea, todo lo que es el patrimonio del siglo XX, del movimiento moderno, no tiene tanta protección. Entonces, aparentemente el patrimonio ya quedó. Todo lo que estamos construyendo hoy en día, aparentemente, tiene que ser un propósito de declaración del tiempo para poder ser considerado patrimonio. Ya hay muchísima arquitectura popular que no está considerada como arquitectura patrimonial y que es un testimonio de vida de ciudades como las nuestras. Entonces, esta concepción del patrimonio sujeta a un momento histórico, a una arquitectura con características externas como la arquitectura española de la colonia, para mí es muy, es muy, muy discutible y muy, muy debatible. Por favor. A ver, por ejemplo, el fenómeno que está ahí es muy, muy distinto que está bien, no sé decir, pero yo creo que es que ya vamos. Nuestra arquitectura es el histórico nacional, es una arquitectura muy menor, muy parcial. La apartheid La acción se dio mucho hace 30 horas en un barrio que se llama Freda. Pero, la acción es que, digamos, que en el año 1927, la Generación de Estados Unidos se han montado para que se lo hicieran hasta ese edificio, después los Ministerios del Marisol de la ciudad deто En el año 1998, 1999, y ahora, pues, de vuelta al patrimonio histórico, hay que conservarlo, pero lo que ellos estuvo, no saben de lo que tienen que conservar ese patrimonio histórico, y fuera de eso pusieron medidas al lado de ese patrimonio histórico a que fueran durante la situación de, digamos, el patrimonio histórico público. Entre ellos también deteneré mucho las viviendas y las estudiaré por el río, por la intervención de bases y todo. Ellos vengan, que son el derecho a bajos costos y a descansarse. Entonces, ahí están en viviendas, no están preparadas, porque no lo crean, se ven que son de los clientes y se han venido a tener que llegar. Yo, en particular, viví un proceso tan rico, que yo viví unos años en España, y a tener por eso muy interesante el proceso de intervención de un patrimonio histórico, porque es que como ahí, es un patrimonio histórico, es un patrimonio medio, tenemos que crecer, no hay que mantener esto, entonces, hagamos que se hagan los edificios, pero conservando la pensada histórica. El proyecto, ahora, es un patrimonio muy bonito, muy colonial, y el otro, es un patrimonio muy conservado, por lo que se convierte en un patrimonio, por lo que se convierte en un patrimonio, y le hicieron tres o cuatro pisos más, pero con la misma bachada colonial. Y los primeros tres pisos, la parte histórica, la construcción de la potenciada, la parte de los tres, más modernas, pero la bachada se hagan la bachada histórica. ¿Dónde me pareció un tema muy interesante de que se va a dar un poco histórico? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, yo supongo que igual tiene que ver con la capacidad de cada país. O sea, un país como los nuestros, que los recursos se van alertando hacia las urgencias, pues el patrimonio no termina en ser una urgencia. Entonces eso es muy complicado. Entonces, por eso digo que tienen mucho cuidado las plantas declaratorias, porque nacen con una buena intención, pero no nacen con un plan de gestión, no nacen con un plan de generación de recursos. Entonces se vuelven restrictivas, se vuelven restrictivas porque la gente empieza a ver que se les cae el techo, pero no lo pueden intervenir, ¿por qué no? Y yo también tiene que ver capacidades técnicas. O sea, ¿cuánta gente se está formando para poder entender cómo intervenir en un edificio histórico? Eso no es un tema de arquitectura nada más, es un tema de un arquitecto especializado. Entonces, muchas intervenciones terminan siendo más perjudiciales, incluso con el tema de los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, se vuelve muy, muy, muy complejo. Entonces, la crítica que yo veo es que este discurso de la protección a partir de los nombramientos de zonas de monumentos está así en boga, todo el mundo quiere declarar zonas de monumentos. Pero no hemos aprendido que zonas de monumentos no son suficientes, son muy restrictivas y generan más problemas y más problemas y más problemas. Entonces, pasan unos fenómenos donde quien pueda hacerlo ya no es una persona de nuestro país. Es muy debatible, es muy complejo, pero supongo que pasa en varias ciudades. En México, por ejemplo, hay ciudades que están borradas también en el tema de la cultura colonial. Tú, la Gutiérrez, Chiapas, la comunidad igual, con fuerte presencia en Maya, ya no tienen una zona de monumentos, no se puede, es una zona contábil contemporáneo. La ley de monumentos de México es de los años 70. Todo lo que pasó antes, si era tierra fértil para tirar y construir, identificar y hacer oficinas. Entonces, el discurso llegó muy, muy tarde. Pero también es muy interesante este fenómeno. Hay ciudades enteras en México, por ejemplo, en Jalisco, que ya están habitadas mayoritariamente por extranjeros. Hay ciudades donde votan más por presidente de Estados Unidos que por presidente de México. Y eso es muy, muy interesante. Igual, incluso, en Yucatán, cuando hay votaciones, hay una fuerte movilidad de los habitantes para votar por su presidente. Entonces, sí, estamos en un fenómeno nuevo, que, bueno, nuevo en cuanto a esta motivación, pero histórico, pero migraciones de la institución existen siempre. Solamente que ahora nos llama la atención lo que están utilizando, lo que están habitando, lo que están recuperando y el discurso de la conservación que no considera los componentes sociales del proceso, no hay únicamente los componentes arquitectónicos del proceso. Pero, vaya, yo supongo que es muy común en todas las ciudades y que hay unas más avanzadas en cuanto al fenómeno, y otras que no. Y en países europeos muchos son ejemplos de cómo hacerlo bien. Entonces, discutía con Jorge el tema del otro fenómeno reciente del Airbnb. No, que ya hay zonas centrales que están totalmente deshabitadas, porque se están vendiendo los espacios al Airbnb. Entonces, yo estoy en el Airbnb ahora, y efectivamente lo utilizamos, pero tampoco hay un marco normativo para ver qué porcentaje puede ser Airbnb. Un edificio puede ser el 100%, entonces eso es un edificio de compensar. Por ejemplo, en España se generó un problema muy grave de los castillos. Porque se generó una cantidad de castillos, pero nadie los podía mantener. Y el mismo, con el niño, 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 con el niño. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo dieron una matriculada, los convirtieron en hoteles. Y son una de las bellezas, en la zona de su papá, que nos visitaba allá, y se convirtió en los hoteles, hermosísimos. Esta es la otra condición. ¿Cuál es el edificio patrimonial? Esa es la otra condición. Tradicionalmente, desde la... Algunos de ustedes se dedican a conservación del patrimonio. Tenían experiencia en la conservación del patrimonio, pero había educado a intervenir edificios históricos. Bueno, hay una visión muy tradicional, para mí muy ilógica, de que el edificio patrimonial necesariamente tiene que tener un nuevo uso de carácter turístico o cultural. Todos son centros culturales, todos son canería, todos son hoteles, boutique. ¿Cuándo la ciudad central tiene una deficiencia de equipamientos? Si no hay un estudio previo que determine que en esta ciudad, en este espacio, se necesita una guardería, una clínica de primer contacto, un dispensario médico, o sea, no sé, un centro de apoyo a la educación. Y en lugar de eso estamos haciendo casa de la cultura, casa de la cultura, casa de la cultura. ¿Ok? Entonces, esta visión de entender la arquitectura como un recurso que debe responder a una necesidad social, no se da. Y si no hay esa conexión entre la necesidad social y la intervención, hay ningún problema, hay una falta de apropiación. O sea, ¿cuántos de ustedes van más de una vez a la semana a un centro cultural? Pero seguramente un seguido van a otro tipo de espacios que lo necesitan. Entonces, cuando menos, cuando me toca trabajar con los de la maestría en conservación, yo sí les hago un proceso en el cual hay que reconocer cuáles son los déficits de la ciudad en cuanto a equipamientos urbanos, y revisar la compatibilidad de la arquitectura con ese uso para poder proponer algo que sea socialmente necesario, que de alguna manera facilite el proceso de apropiación por el beneficio de la recuperación. Pero si todos los servicios se recuperan para hoteles, boutiques, casas de recultura, uno, no se conocen ni se reconocen por los usuarios locales, los utilizan extranjeros otra vez. Dos, el beneficio económico se va para el capital extranjero. El capital extranjero no es un actor que lo hace por buena voluntad, porque es buena persona, están reproduciendo su capital finalmente. Trece, si no existe un marco normativo, claro, esos remanentes, ¿a dónde van? ¿Para qué sirven? ¿Se reproducen para recuperar más edificios? ¿Se reproducen para recuperar el espacio público? No lo creo. Entonces, estamos en una situación en la cual no hay una estructura de gestión que realmente sea clara, transparente y con motivaciones muy precisas. Entonces, el capital extranjero está feliz. Todas las escenas en el que genera ahora son hoteles boutiques. ¿Cuánta gente local la conoce? Muy poca. ¿Cuánta gente local trabaja allá? Nadie. Yo trabajé, mi primera y otra vez fue una sede de quimera. Lo primero que pasó, la barra, rompen la estructura urbana. El sede de quimera era un espacio abierto, común. La gente podía transitar en el casco principal, ya no se puede. Dos, ¿vas a contratar a la gente de acá para que te haga las dos cuartos? No. ¿Por qué? Necesito que haga un mes. No es una fuente de trabajo. Tres, nos excluye en su propio lugar de vida. La capilla, que era la capilla del poblado, ya es privada. O sea, hay una transformación. El discurso es recupere un patrimonio. Sí, pero ¿para quién? ¿Para quién? O sea, ¿y para qué? Entonces también tenemos cuidado, porque cuando te va a traer la arquitectura y ya hablas, qué bueno, te lo recuperaste. ¿Puedo pagar el restaurante? Está muy bien. Pero no hay un beneficio. Y para mí la arquitectura tiene que tener un beneficio. O sea, la universidad es pública. Una condición de la universidad pública en México es que trabajamos para beneficios sociales. No desconocemos lo privado. Lo privado tiene que tener una fortaleza para poder obtener recursos para beneficiar al otro. No somos ingenuos. Pero cuando todo el discurso es sobre lo privado, sí está muy complicado. Vaya. Dime. Bueno. Yo como habitante del municipio de Rivero, les quiero mostrar la colaboración en este tema de los centros históricos, ya que me ha tocado presenciales y vamos que se pasan formaciones aquí en el municipio. Y la primera vez ya fue en la anterior administración de alcaldía y es que se decía que fuera el centro histórico de Rivero a través de la penalización de los servicios de las vidas. Y no sé si es cierto, si es cierto, está programado por un recorrido lógico para que conectamos toda esta parte cratural, pero desconociendo de alguna manera, digamos, que no es solo gasponializante. También es, digamos, que hace unos cambios de uso del suelo para, digamos, darle diversidad a este centro y que no pase lo que ha habido sucedido. Hace muchos años, ya ha sucedido en el centro de las ciudades que están muertos en el centro. O sea, a partir de las seis de la tarde, en el centro de los que era muy sólidos, es que era hasta que yo era un centro. Porque solo hay presencia de usos comerciales como son los cargos y los administrativos, etc. En esa hora, lo que es la administración fue delimitar un polígono de patrimonio. Pero no con criterio arquitectónico, sino con criterio histórico. Y es que, por ejemplo, tenemos unas manzanas, digamos que, alrededor del parque municipal, que son declaradas patrimonio, pero porque por ahí pasó Cóndoba, o Bolívar, o Suárez. Pero no, porque haya un criterio, o unas caridades que te presentan en términos de vivienda o de predio. Lo que ha conllevado a que uno, como hoy tanto el diario, circule y vea muchas casas que amenazan colapsar. Porque, digamos que incluso es el único tema de amenazas y riesgos para la familia. Como caminando, y las vidas del mar, hay que estar por el placer, entonces, porque hay un saneamiento ensalado, y muchas cosas para evitar ese riesgo. Entonces, esa, digamos que debilidad del instrumento, que ni siquiera ha sido regulado, no es que simplemente está limitado, pero no va a ponerlo a la Secretaría de Planificación, y se puede sacar una licencia de construcción para estar perdido, les vaya a consultar el ministerio. Porque dentro de la Secretaría de Planificación, o en el municipio, en sus curas, además, no tiene el instrumento del PEN, que es el Plan Especial de Manejo de Patrimonio, para poder intervenir. Hay dos pedidos. Entonces, ahí existe una gran problemática, donde la gente ni tiene la capacidad económica de conservar, pero tampoco puede, de manera fácil, acceder a una reforma, así sea común, porque si no, nosotros se utilizaban el patrimonio, donde, en muchos de los estudios, no hay ninguna calidad patrimonial que permita llevar a cabo esas intervenciones. Es un tema que se ha formado complejo, y hay un buen momento en el que está siendo aquí, porque allí ha bastante, bastante abarcadido. Digamos que, en la edad de otros servicios, se ha expulsado, como pasos negros, y según es una, una reforma hacia un barrio periférico. Entonces, en verdad, ¿cuál es el que se usa? De hecho, de hecho, ¿cuáles son los criterios para generar un polígono de protección? Y el histórico no es malo, es perfecto. De hecho, la misma teoría de Irmán me lo dice, cuando hablamos del tema de flexibilidad e imaginabilidad, el mismo Kevin Leach, que ya está un poco superado la teoría, pero que fue mucho tiempo muy útil, él hablaba de que la arquitectura era un elemento fundamental, pero también la historia. O sea, los lugares se reconocen por el evento. O sea, no únicamente por la actividad arquitectónica. Hay muchos espacios que son importantes porque acá pasó algo. Entonces, eso es fundamental. A veces ni siquiera está atado al componente espacial. O sea, lo que pasa, no pasa en un lugar con varias patrimoniales. Pero pasa. Entonces, eso es como lo de la famosa, como una que me platicaban ayer, que yo no entendía cuál era el valor arquitectónico, pero no soy arquitecto, pero no entiendo el proceso histórico. Eso es valioso. Y es debatible. Lo que me comentaba Lili de explorar edificios únicamente porque tienen una connotación negativa de un momento histórico difícil, es un error. O sea, es un evento histórico que puede dar explicaciones de cómo está la ciudad de Argentina. Coincido con lo que me decía ella ahora. Lo otro, claramente, tiene que ver con el criterio espacial, o sea, la homogeneidad. Porque los arquitectos vemos eso, entonces eso es lo más difícil. Pero el error es el mismo. O sea, yo creo un espacio protegido, pero no creo un mecanismo de gestión claro, consistente, o mecanismo de financiamiento para que se proteja. Entonces, creo otro cinturón en el cual seguramente pasa eso. En realidad pasa lo mismo. ¿Qué hace el ayuntamiento? Se empiezan a caer las comienzas de los edificios y los tapea por manera. Entonces, tienes que bajarte de la acera para evitarlo, porque él no se puede hacer, marcarlo de que se va a caer. Entonces, eso, eso, bueno, es el chiste, ¿no? Y lo otro es que la zona de monumentos es una declaratoria federal. Lo que hace el municipio se reconoce que fue a la zona de monumentos y otras zonas de valor. Empieza a generar declaratorias municipales, pero más débiles todavía. ¿Ok? Porque eso, cualquier persona puede tener controversia nacional de que eso es porque lo va a hacer, ¿no? Entonces,